Siempre he sido muy cuidadosa con las entrevistas. Y en exclusiva, Grecia Colmenares. Me casé por poder. Pero yo no soy persona de estar en pareja por estar. No puedo. Si no estoy feliz, no estoy. Imperdible. Él era un poco más inmaduro. Yo era un poco más de ir por el caminito. Sí, entonces, bueno, no. Ya disponible en mi canal. Si regreso, regreso con algo que me guste. ¿Verdad? Mi afán. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.